Música Transformación digital, desarrollo, inversión, futuro, evolución, liderazgo tecnológico, innovación, competitividad. Estas son algunas de las estrategias que desarrolla el Centro de Cuarta Revolución Industrial en Medellín. El Centro de Cuarta Revolución Industrial es una gran apuesta para el país. Están en la posibilidad de liderar de manera estratégica en la región, en los países de habla hispana, todas estas tecnologías que son nuevas, hablando de Internet de las Cosas, de la inteligencia artificial, de Blockchain. Esto nos va a permitir a nosotros fortalecer el ecosistema, que se generen nuevos emprendimientos, que tengamos más inversión, que nosotros como país podamos avanzar de manera decidida en la adopción de nuevas tecnologías. El Centro de Cuarta Revolución Industrial es un primer gran paso en la dirección correcta, en términos de transformación digital, en términos de innovación, en términos de desarrollo. Música